Ay, ay, ay Bueno, siempre buenos días, buenas noches Gente, yo estoy primero, así que voy a ir Miren, miren, yo soy el naranja Soy el naranja, estoy primero hermanito Respetémonos como hermanitos y como el prójimo que somos No, hermanito, yo creo que estoy hablando con gente respetuosa Y tú una persona tan respetuosa No, es que yo pienso que tú eres una persona respetuosa No, hermanito, por favor, no hablen de mujeres, por favor Uy, concha de, oye, déjate de huevadas, gran puta Agarrate de mi pita Bueno, miren, miren lo que me hacen decir, qué verbo, qué verbo es ¿Crees que me puedes bailar esta canción, porfa, o por darme ¡Állate la recucha de su... no! ...un baile de tres pasitos, siempre fue mi sueño verte bailar esto y también te da suerte Ya, ya, voy a hacerlo, voy a hacerlo, porque me parece que eres una persona muy educada Y qué bonita que me pillan las cosas así, tan lindas, tú, tan lindo Mi bebito Alfajorcito Alfajorcito, una persona tan linda que me pillan las cosas bonitas Sin decir lisuras Yo con mucho gusto le puedo hacer ese baile ¡Oye! Vas a ir ardilla a supor, ¿no? Vas a ir ardilla a supor, ¿no? Soy yo, soy yo, soy yo, soy yo ¡Vas a ir ardilla a supor, ¿o no? ¡Ya, ya, ya, che, segan, pugna, no ves a él! ...ricolino, Jefferson, CL, dejó 20 estrellitas Butisito, un saludito a mi ex, Valeria Pipi ¡Oh, no! ...tacker, ricolino, Martín, dejó 25 estrellitas ¡Oh, concha, mare, ya, carajo, al toque! ¡Pap, pap, pap, Jordi, Lechka, dejó 75 estrellitas! ¡Pinta, pensé que estaba jugando con gente educada, con estudios! ...pero tú faltas cuando quieras que chucha ...te crees hijo de la gran fruta ...saludos, pico, a mi infiel, un beso en tu anexo cochino ¡Muchas gracias, hermaní! ...tape, mijolino, Sebastián, RM, dejo 20 estrellitas ...butisito, mandale un saludo a mi cachorro, Alonso Espinosa ¡Salud, palonso, espinosa! ...a tu, pico, mijolino, Renzo, Ramírez, Araujo, dejo 30 estrellitas ...buenos días, buenas noches, mi velito, piu, piu ...papi, nunca me llegó el pago de mi apuesta que tú has tocado en mi opinión ...jajajaja ...ay, es que no puedo poner la música porque me van a dar copyright ...pero si lo tienen sin copyright, yo lo bailo, no ...macedonia, cara de gato, llorando... ...eh, con... ...oye, gentita, no tengo mis teclas configuradas, por favor, pausate ...y, puta madre, asia, que estúpido... ...oye, trátame, bonito, concha de tu madre, que no tengo confianza que te mando mi chamo ...reconcha de tu madre... ...conazo que estás hablando con quién, con... ...reconcha de tu madre, ¿me perdonas? ...quérate, así me gusta, que seas un varón ...ya, reconcha de tu madre, perdóname, ahora juega, hijo de puta, ¿no puedes jugar? ...pute, encima eres malquidado, concha de tu madre, ¿cómo no me pongo cloro en la pinta y te la meto en toda la boca, reconcha de tu madre? ...reconcha de tu madre, ¿no puedes jugar? ...alala, ala, ¿no puedes agredir? ...bueta, hueca me está soportando de puta madre, muchas gracias ...muchas gracias ...lo que se es para mi madre, hijo de puta ...no, no ...taca, rie, colino, joel, paria, col, que dejo 20 estrellitas ...dificito, quítate esos lentes que quiero ver tu cacharro que me excita cara sudando, cara sudando, cara sudando, cara sudando, cara sudando... ...ahhh ...joder, no miras que me voy a voltear, huevo, puta de sus madres, huevo ¿Quieres duerme mi caramelo, hermanito? Es que, oh, gentita de qué, qué, qué tal es. Falta, falta el Tide, falta el Tide, tiene seis. No me diga, bro. ¿Quieres duerme? Fáltate, puta, no me voy a avisar. Por las dudas, puta, estás reutilizando mis habilidades. ¡Oye, mira, mira, hueca! ¡Oye, mira este imbécil, oye! ¡Miren a este baboso! ¡Miren a este recontra baboso! Con razón yo decía, ¿dónde chucho está mi hueca? ¡Y mira este huevonazo! Media hora, cabrón. Tide, 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 tide. ¡Vuela, vuela, vuela, vuela! ¿Te cagaste con chay tu machín, tide? ¡Oh, no! Muchas gracias, Jairito. Comentario oculto, ¿cuál comentario oculto? Excelente noche para ti, que gusto que hayas prendido, al menos prende dos horitas por día para desestresarme con tus pedeadas y ocurrencias. Por cierto, apoyo la idea de que sigas jugando en medias altas, porque esos reconchaves, sus tíos, vienen a joder los rankers, pero cuando... ¡Tairón de las banjornigas! Oye, a esa gente que se cree pendeja por el chat, los voy a... Y que el buticito malo no venga porque me das miedito. Fue la noticia la musica que tenemos y a esa gente que... Metal grandos OECK sonriendo con ojos sonrientes cara de gato sonrientes cara de gato sonriendo con ojos 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 sonriendo con ojos sonrientes cara de gato sonriendo con ojos sonrientes cara de gato sonriendo con ojos sonrientes que era sabio tu crees que te crees sabio tu manita maquina traga perras maquina traga perras maquina traga porque te entiendas DAGA LA GALLE HUERON ay 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 hijo de puta he morido super super salta salta atras salta atras 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 ay puta ya que chucha al menos se pago tu tio uy mia tu salvame tus ay 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 tus ah puta buena hermano buena mi tuski no 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 si no kevin carvajal cruz dejo 25 estrellitas butisito buenas noches como estas que hiciste que comiste no me digas a la planita seguro Oye Tuzcar hermanito Apuesto que has aprendido Esa guía básica de mi Tuzcaro Si o no hermanito, dímelo por favor Oye, oye Tuzcar hermano Ese es mi guía, si o no hermanito Ese es mi guía Eso hermanito Así aprendió K1 del buticito Así aprendió Hasta que me siento orgulloso hermanita Me siento orgulloso hermanito Al fin estoy aportando a la comunidad Con mis pics exóticos hermano Que bonito Estoy orgulloso Receba hermanito, receban Recebando el mundo, recebando las favelas hermanito Recebando las favelas de Shakira Puta hermanito Mi guía de aquí de Ardillita Mead hermanito Estoy agradecido con las favelas He subido mis guías de Tuzcaro No, no era guía de Tuzcaro Oye, ese soy yo ¿Qué? Soy yo ¿Qué? El multiverso Uy, a ver habla manito otra vez Tiene que aprender A darle la primera Centro con daga Nada más Esto es un fraseso Y el fraseso Es un fraseso Y te saca Los cartones Estones Tone Tone Uy, que locazo Uy, que locazo Uy, que locazo Uy, que bien Uy, el micro se ha quedado prendido Uy, me saco ¿Avisan? ¿Avisan, no? Están de mierda Hermanito, por eso no me gusta jugar en este rank hermanito Por eso me gusta jugar No mamá, ¿por qué? Soy bromista ¿Ah, tú también eres bromista? Entonces agárrame la pinga ¿Qué gente enferma? Todos los días me sorprende hermanos Me encuentro cada enfermo en el lota De verdad Saluditos angelito Muchas gracias por los estrellitos marquitos hermanos Sorry que no se haya leído tu denación hermanito O sea hermano Yo tengo que yapearles pa' que jueguen Pa' que suman su rank Eso, eso, así Eso Ya, 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 ya Yapea, ya, yapea Oye, yapea, peor burro Todo es chiste, ¿no? Todo es así Sí, 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 sí 300 loquitas hermano Con estas 300 loquitas Me voy a ir al telo con tu ex Huevonazo Ya sabe, ya Con estas 300 loquitas en tu nombre Vamos a tener un polvo Eso es clásico hermano Eso es clásico hermanito Muy agradecido con las favelas Muy agradecido con las favelas Y con Y con Y con todos los reservas hermanito De Latinoamérica Y también de toda Sudamérica Eso es clásico, ¿no gente? Cuando estás jugando un lotista con gente Que tiene micro Y están loqueándote Y cuando ganan su partida Al final los mandas a la recuncha De su madre, ¿no? Es lo normal Es una cosa Chévere Oh, no ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!